a este presidente, a su gobierno, las primeras medidas que va tomando. Un presidente que claramente ha perdido, por supuesto, el ranking de popularidad. En las primeras semanas se hablaba de que 6 de cada 10 estaban a favor de sus políticas o por lo menos que tenía imagen positiva. Eso ha caído y sobre todo a partir de este fenomenal ajuste que, más allá de lo que él decía en la campaña, no está llegando a la casta o a los sectores formadores de precios, al contrario. Está pegando muy, muy duro entre la gente de a pie, entre los asalariados. Bueno, una situación muy, muy complicada. Lo tengo en línea a Pablo Romá, que es analista político y dirige la consultora de circuitos que hizo este sondeo. Pablo, ¿cómo estás? José Calero te saluda. ¿Qué tal, José? Buenas noches, muy bien. Bueno, estaba mirando, ustedes hicieron un trabajo bastante amplio, extenso, que de alguna manera nos da datos interesantes sobre cómo está viendo la sociedad a Javier Milei y sus políticas. ¿Qué es lo primero que destacaría de estos datos que ustedes recogieron, Pablo? Mirá, un poco, este es un trabajo que nosotros lo empezamos a hacer en diciembre del año pasado, con las mismas preguntas, y un poco lo que queríamos ver era esto que vos marcabas, cómo la opinión pública percibe y se posiciona respecto al gobierno, un gobierno que planteó modificaciones muy profundas, con un ajuste muy grande, y lo que nosotros vemos, y algo que ya veníamos viendo en el otro trabajo, es que si bien la imagen de Milei ronda el 45%, que es un número aceptable, pero, bueno, creo que ha retrocedido un poquito, y al mismo tiempo, bueno, un sector que tiene esperanzas en el gobierno, que lo votó, que tiene esperanzas, pero que también entiende que las políticas del gobierno favorecen a los empresarios, perjudican a los trabajadores y a los jubilados, y que, bueno, y que la confianza, bueno, ronda un poco en los niveles de imagen, cerca del 43%, y la desconfianza también, ¿no?, un poquito más, 43%, casi 44%, pero, bueno, me parece que un poco lo que nosotros tratamos de hacer era de entender un poquito cómo se compone esta base de apoyo, ¿no?, y lo que vemos es que, fundamentalmente, aquellos que sostienen al gobierno de manera más entusiasta son los jóvenes, ¿no?, del segmento de 16 a 24 años, varones, fundamentalmente, que opinan que el gobierno perjudica a la casta, que favorece a los trabajadores, ¿no?, y después el sector, uno podría decir, bueno, de 25 a 40, es el sector que tiene un perfil más opositor, ¿no?, el perfil más productivo, si se quiere, dentro de los rangos etarios, y, bueno, y creo que hay ahí una tensión, que hay que ver cómo lo va resolviendo la propia sociedad, sobre todo porque, bueno, porque el ajuste cae sobre la clase media, los sectores populares, y lo que nosotros vemos es que, respecto al mes pasado, hay una reducción, digamos, un retroceso del núcleo duro oficialista, si se quiere, hay un pequeño crecimiento del núcleo opositor, y, bueno, y el núcleo blando, que ronda entre el 12 y el 13%, es un sector que lo votó, un sector que había votado a Schiaretti y a Patricia Bullrich en la general del año pasado, y que, bueno, y que tiene incertidumbre, no confía del todo en que el gobierno puede resolver los problemas económicos, pero que sigue teniendo un poco de expectativas y de esperanzas, ¿no? Sí, me sorprende, y este cuadro dice cuál es su estado de ánimo frente a la situación económica, y el 55% de los consultados responde que es de optimismo y esperanza. Sí, yo creo que, bueno, que es un poco el sector que lo acompañó en Balotage, en un contexto donde, bueno, donde se juega mucho la idea de que este es un periodo de sufrimiento, y que después vendrá un periodo de bonanza y de prosperidad. Yo creo que ese porcentaje uno podría entenderlo desde ese lugar. Bueno, pero también es cierto que el gobierno necesita tiempo, acortar los tiempos, ¿no? Acortar los tiempos para que este periodo de sufrimiento se haga lo más corto posible, y que, bueno, y que ese momento de prosperidad llegue, pero también es cierto que con las políticas que está llevando adelante pareciera que, bueno, que al menos no están, al menos en términos de las situaciones que van sucediendo, las medidas que se van tomando, las decisiones, pero sí entiendo que hay un sector que entiende que, bueno, que es un momento que hay que pasar y que ya vendrá ese momento de prosperidad. Pero, bueno, por eso insisto, también hay que ver cómo juega el tiempo en esa percepción. En el conurbano bonaerense, que acá veo que lo han medido ustedes también, ¿es donde está por ahí el rechazo más grande hacia Javier Milei? Sí, fundamentalmente en el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires y en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde mayor nivel de adhesión tiene es en, bueno, en el interior del país, donde Milei hizo una elección muy buena, y bueno, y en Cava y el primer cordón, donde ahí, si bien está un poco más repartido, pero tiene mayor nivel de adhesión, en cambio, en el tercer cordón, y en el interior de la provincia de Buenos Aires, los niveles de desconfianza... ¿El tercer cordón qué partidos son, Pablo, más o menos? El tercer cordón, digamos, no son necesariamente partidos, porque vos, por ejemplo, tenés en la matanza sectores que están más cercanos a la ciudad de Buenos Aires y sectores que están más lejanos, como, por ejemplo, mi rey del Pino sería parte del tercer cordón, bueno, José Sepá sería parte del tercer cordón de la zona norte, digamos, ¿no? Y Avellaneda, por ejemplo, o Vicente López serían parte del primer cordón, te digo, uno de la tercera sección y otro de la primera sección. Bien, gracias, Pablo, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, les mando un abrazo grande. Hasta luego. Ahí estaba el analista político Pablo Romá, director...